Enfoques Cancún Muchas gracias Héctor, pues muy contentos de estar el día de hoy aquí acompañados por ti, por todos los grupos de corredores que nos acompañaron, por todos los medios de comunicación. En este día que presentamos de manera oficial el Maratón Rock and Roll Cancún 2019, en donde como bien comentas, pues vamos a tener la distancia de medio maratón de 10 kilómetros, que en este caso es nueva esta distancia para el maratón acá en Cancún, y también la de 5 kilómetros, que vamos a tener el día previo a las distancias mayores. Y pues bueno, comenzando con este evento, vamos a tener una expo deportiva y de bienestar, que se va a llevar a cabo el viernes 6 de diciembre y el sábado 7 de diciembre, en donde todos los corredores van a recoger su kit, su número, su chip, sus beneficios de la inscripción, entre los cuales también están dos boletos para el concierto estelar en la línea de meta, por lo cual pues van a poder entrar ellos con su número, más dos acompañantes para cada corredor, y ese mismo día, el sábado 6 de diciembre, vamos a tener pues una carrera de convivencia, de afloje para los que van a las distancias del día sábado, y es un 5K, pues que también está con el concepto rock and roll que es correr y divertirte haciéndolo con música en vivo, y en este caso, la salida y la meta del 5K se va a llevar a cabo en la explanada de la presidencia municipal, de manera que los corredores van a iniciar sobre la avenida Tulum, van a dirigirse hacia la Chichén, después van a dar vuelta en la Bonampac, van a regresar por Uxmal, van a tomar después la Nader, y de vuelta van a bajar otra vez a Cobá, para dirigirse a la Tulum, y regresar a la, o llegar a la línea de meta. ¿De meta que es en el palacio? En el palacio, exactamente, y todos los corredores de esta distancia, por supuesto, pues van a recibir una medalla de finalistas, y esto te lo comento de esta manera, porque nos han preguntado, ¿por qué el 5K el día anterior y en la noche? Porque va a ser a las 8 de la noche, es un 5K nocturno, y esto es para dar la oportunidad de lograr el remix challenge, que así le llamamos en rock and roll, cuando hay una carrera como esta, el día previo, y cuando el día siguiente haces la distancia de medio maratón, o de maratón, y competiste en el 5K, cuando llegas a la meta el sábado, recibes por supuesto tu medalla de finalista también, de esas distancias, y adicionalmente una tercera medalla, por haber corrido el día anterior y ese día, entonces te vas de ahí con al menos 3 medallas, eso va a ser una situación, pero en este caso quienes hagan ese challenge, van a salir de ahí también, pues posiblemente con una cuarta medalla, y esta cuarta medalla Héctor, es la que creo que también, pues hasta el día de hoy, como comentas, y muy esperado el saber por parte de muchos corredores, que iba a pasar con la medalla de la N, de la palabra Cancún, la N de en medio obviamente, esta medalla continúa, y el ayuntamiento y el municipio de Benito Juárez, pues continúa con este compromiso que hizo hace 3 años ya, cuando inició con este concepto, entonces los corredores, que así lo ameriten, por haber participado, y de acuerdo a las políticas que tenía esta situación, van a recibir su medalla de la letra N, adicional a las posibles medallas que se pueden llevar de rock and roll, entonces, pues es un evento que va a ser ahora muy galardonado en cuanto a medallas, que es parte del concepto de rock and roll, también reconocer a los corredores con medallas extras, con medallas adicionales, hay un programa que te quiero platicar que se llama Heavy Medals, como medallas pesadas, haciendo alusión al rock pesado o al Heavy Metal, y este es un programa en donde tú te registras, es un programa de lealtad, la página se llama heavymedals.com, y ahí tú te registras con todos tus datos, obviamente los mismos que usas cuando te inscribes a un evento rock and roll, y a partir de que en un mismo año completas dos rock and rolls o más, vas recibiendo esa cantidad de medalla extra, es decir, si tú ahorita corres, o corriste el rock and roll de Oaxaca, el rock and roll de San Diego, que fue hace dos semanas, y corres el rock and roll de Cancún, y estás dentro de ese programa, vas a haber llevado ya tres rock and rolls en el mismo año, entonces en el segundo rock and roll, aparte de todas las medallas que platicamos que te puedes llevar, a tu casa te llegará una medalla con el número dos, de que hiciste dos rock and rolls, y cuando completas tu tercer rock and roll, te va a llegar una medalla con un número tres, de que hiciste tres rock and rolls, y así hasta 15 rock and rolls o más en el mismo año, entonces el tema de las medallas es muy importante para rock and roll, y creemos que pues también obviamente para los corredores, y es muy apreciado, y la verdad las medallas que da rock and roll son muy particulares, muy espectaculares, muy bonitas. Excelente, pues bueno, ya nos resolvieron el tema de un día antes que vamos a arrancar a todo motor, es increíble que una carrera pues de 5K con todas estas bondades, y ahora sí, véngase lo bueno, el día sábado tenemos el maratón, tenemos el medio maratón y tenemos los 10 kilómetros. Pues ya nos resolviste lo de las medallas, yo estaba nervioso, yo te quería, pero me ganaste la pregunta. Señores, si hay medallas, siguen las medallas todavía, así que punto, punto bueno, punto del lado del rock and roll. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo va a estar la ruta del maratón y del medio maratón? Mira, por supuesto, pues la ruta que manda, digamos, es la de 42.195 metros, y esta inicia y termina en el estadio Andrés Quintana Roo, la casa de los potros del Atlante. Ahí, pues quiero comentar que el club nos hizo la invitación, el primer día que supieron ellos que iba a ver un rock and roll acá, nos abrieron las puertas del estadio de manera literal para que ahí sea el evento. Entonces, ahí vamos a iniciar la carrera de las tres distancias ese día, como bien comentas, inician juntas, con un concepto en donde son arranques por oleada, de aproximadamente 500 corredores cada oleada, que va a estar separada aproximadamente cada dos minutos, y esto busca dar la experiencia a los corredores de ser los de la línea o los de hasta enfrente, que en muchos casos son los elite, los más rápidos, los profesionales o los que corren muy duro. Y muchas veces los corredores más novatos o con menos experiencia o un poco más lentos, pues se quedan hasta atrás y cuando pasan por la línea de salida igual y ya ni hay nadie ahí, ¿no? En rock and roll esto no ocurre, en rock and roll todos son los de hasta adelante. ¿Y cuenta el tiempo chip, me imagino? Por supuesto, cuenta el tiempo chip para aquellos corredores que tienen muy buen nivel de carrera. Hacemos una preselección donde, por supuesto, ya tenemos nosotros los resultados, los tiempos anteriores de una gran cantidad de corredores a nivel nacional y también internacional. Y si ellos se anotaron de acuerdo a su tiempo estimado o lo hicieron y se quedaron en otro bloque, nosotros los traemos al bloque de hasta enfrente. De cualquier manera, como bien comentas, la premiación es de acuerdo al tiempo chip. Entonces, pues bueno, todo eso está preparado para que no haya fallas. Y regresando al tema de la ruta, iniciamos ahí en Cabá, tomamos Mayapán, de vuelta a Cabá para ir hacia el distribuidor vial. Y en el distribuidor agarramos Bonampac para ir hacia Salia. En esta zona únicamente correrá el maratón, medio maratón y 10K. Ahí en el distribuidor vial toman Cabá, este, Bonampac hacia la izquierda. Este, y bueno, hablando del maratón, toma Bonampac, este, llegamos a la Plaza de Toros, cruzamos por el Table para llegar al Boulevard Cuculcán, en el cual van a correr del lado de la laguna, prácticamente hasta el retorno que está antes de llegar al centro comercial, la isla, y la entrada del fraccionamiento que está justo a un lado, ahí el de la isla, exactamente. Vamos a retornar por el mismo lado de la laguna, que va a estar en doble circulación de corredores, el otro lado estará activado para la circulación vehicular, y vamos a llegar de nueva cuenta al Table, Plaza de Toros, Bonampac, Cabá, este, y llegar a Mayapán para entrar a la línea de meta al estadio. Perdón, perdón, perdón. Este, y llegamos a la línea de meta ahí justo en el estadio, este, en donde los estará esperando el concierto estelar con las bandas que próximamente les vamos a estar compartiendo aquí también a través de Héctor. Ok, bueno, ya quedó lo de la ruta, y bueno, cuéntanos, se va, cómo va a estar la cuestión de las premiaciones a nivel de maratón. Mira, en todas las distancias, excepto 5 kilómetros, vamos a tener premiación en categorías por edad cada 5 kilómetros, cada 5 años, este, iniciando a partir de los 15 años y hasta 75 y mayores, en ambas ramas. Entonces, los ganadores de los 3 primeros lugares de cada una de estas categorías va a recibir un trofeo por su participación o por el lugar ocupado, adicional a la medalla de finalista, obviamente, este, será para ellos y para todos los que crucen la línea de meta. Este, esto es la premiación que ofrece Rock and Roll, en donde prácticamente lo que buscamos es más, pues, la participación de, de, masiva de los corredores, ¿no? Del, del corredor amateur, por supuesto, también del de alto rendimiento, pero en este caso, la motivación para ellos, en esta ocasión, como lo comentó Mara hace un rato, la motivación va a ser con premios especiales, tal vez para el cancunense más rápido, en alguna de las distancias, ellos están todavía preparando estos reconocimientos, este, para, para cubrir esa parte también de la premiación. Muy bien, y bueno, y ya como última pregunta, y también ha sido muy, muy importante, señores corredores, ahorita en la rueda de prensa, se, se ratificó que el precio de la carrera a los corredores cancunenses se va a respetar, ajá, los que tenían su, su, bueno, su, ya su, su inscripción no tienen ningún problema, y aparte de que los que se quieran inscribir para los, para los cancunenses, tenemos un precio especial, ¿es correcto? Es correcto, Héctor, por supuesto, pues, la intención de, de maratón siempre ha sido, pues, apoyar y, y hacer que la participación de cancunenses sea mayor año con año, y lo que, pues, hemos buscado es mantener, o ofrecer una inscripción especial para cancunenses, como bien lo comentabas. Esto, por supuesto, se puede hacer en las tiendas Innova Sport, de aquí de Cancún, únicamente, y es necesario presentar la INE o la IFE o la credencial o identificación oficial con una dirección de Benito Juárez. Es importante que la dirección tiene que ser del municipio de Benito Juárez, para poder obtener este precio especial de inscripción para maratón y medio maratón de 600 pesos y de 10K y 5K de 300 pesos, que, como lo comentabas, incluso es menor que la que estaba anteriormente para el maratón en alguno de los, de los, este, periodos de inscripciones, porque la inscripción del maratón anteriormente llegaba a costar hasta 750 pesos en ciertas fechas y 450, me parece, la de... Iba subiendo. Iba subiendo. En este caso, la inscripción de cancunense se va a mantener siempre en el mismo monto. Entonces, pues, creo que eso es también algo que queremos que los cancunenses se inscriban y queremos tener muchos cancunenses en esta edición del maratón de Cancún. Excelente, pues, esas son básicamente todas las preguntas que yo quería aclarar. Sí estaba un poquito nervioso, les confieso, aquí al llegar a la rueda de prensa, por lo de las letras, por lo de los costos, por lo de la ruta, pero ha sido todo, me lo han dejado muy claro. Ya Luis Gálvez ya les contestó todo. Y, pues, bueno, ahora lo importante. Recuerden, las inscripciones ya están listas ahorita. ¿Dónde se puede inscribir la gente? Están en asdeporte.com y también a través de la página global de Rock and Roll, en donde Cancún está junto con todos los otros 30 eventos de la serie a nivel mundial, que es ronrockandroll.com. Simplemente, si lo ponen en algún buscador y le ponen Rock and Roll Cancún, Maratón Cancún, etcétera, va a salir ahí y están abiertas, como bien comentas, desde hace algunos días ya las inscripciones. Ya llevamos varios inscritos, la verdad, presentamos hace rato unos números, estamos muy contentos, y de acuerdo a este ritmo, estoy seguro que vamos a cerrar con muchas semanas de anticipación. Recordarte, la inscripción de cada corredor incluye, con su propio número, el acceso al concierto principal en la línea de meta, ahí en el estadio, más dos boletos para cada corredor. Si tú vas a un concierto de las bandas que hemos tenido en Rock and Roll como Café Tacuba, Moderato, Molotov, Maldita Vecindad, Inspector, etcétera, etcétera, y quieres comprar un boleto para su concierto, te cuesta más que la inscripción de este mismo evento. Y aquí, pues te estás llevando aparte la experiencia de la carrera, tu medalla y el mismo concierto. Los conciertos en la ruta, que vamos a tener más de 20 bandas tocando en vivo a lo largo de la ruta del maratón, en todos los escenarios que vamos a colocar, esos conciertos son completamente gratis y abiertos al público que esté en la zona de esos escenarios, para que vayan a disfrutarlos y a apoyar a los corredores pasando frente a esos escenarios. Entonces, también hay importante el por qué quisimos también traer el evento al centro de Cancún y no solamente dejarlo en la zona hotelera. Y al traerlo a Cancún, al centro, también disminuimos una gran cantidad de kilómetros en el recorrido que se hacía en la zona hotelera, lo cual también queremos, pues de alguna manera, causar la menos molestia posible a quienes estén aquí en Cancún, que no tengan que ver con el maratón, por supuesto, que pues habrá gente que esté aquí, pero tenga otras actividades. Excelente. Gracias, Luis. Pues, señores, ahí están todas las dudas. Cualquier duda que tengan puede dejarnos aquí en la casilla de los comentarios. Este video vamos a ponerlo tanto en el canal de Enfoca Turritmo como en Enfoques Cancún. También en Enfoques Cancún van a tener el botón del maratón rock and roll para que nada más les dé clic y los lleve directamente a las inscripciones para que no tengan que andar batallado para los que no lo lleguen a encontrar. Y pues, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Héctor, y a todos los corredores que te siguen. Los invitamos a que nos sigan acompañando de aquí al 6 y 7 de diciembre. Excelente, gracias. Gracias. Bueno, señores, cerramos esta capuzla y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo y nos vemos en el rock and roll Maratón Cancún. ¡Nos vemos!